Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Resident Evil 5 Justo terminamos Resident Evil Revelations y comenzamos esta aventura que transcurre No se si 4 o 3 años después de lo acontecido en Resident Evil Revelations Vamos allá, este juego el más vendido, creo que incluso el más vendido que el Resident Evil 4 También de los más grabados, vamos a darle A tope, tengo ganitas, me lo pasé hace tiempo Uh, voy a hacer un nuevo contenido, jugar un nuevo capítulo perdido en un mar de pesadillas Juego usando a Bar en la reunión de mercenarios, jugo usando a Xcela en la reunión de mercenarios Ah, vale, más cosas, más cosas, más cosas, jolín Es que tengo la versión Gol de la Fantasía Eh, vale Jugar Vale, entiendo que No puedo Vale Continuar Desde el principio del nivel Oh, se me guardaron los datos de verdad 12 de agosto de 2015 Recuerdo que en su momento guardé datos A ver, pero me he instalado una mierda Me he instalado una cosa para que funcione esto Pues supongo que es el principio, ¿no? Vale, bueno Ese parece el principio, así que Capítulo 1-1 Parece el principio Pero puedo empezar Hombre, no tengo datos, así que como tal debería Debería funcionar si le voy a continuar Pero vale, vamos allá Eh, no, no, no No quiero No quiero en línea O sea, quiero Solo Vale, no, que nadie se una Eh, vale, ya está O sea, no quiero jugar con nadie Vale, tenemos la pistola Tenemos esto Vale, voy a analizar Se lo doy a Chris, ¿no? A ver Vale De momento ¿Puedo comprar cosas ya? Vale, pero tengo dinero Cero de dinero Muy bien Bueno, esto de que no haya buhonero Bueno, Resident Evil 5 ¿Qué voy a decir sobre Resident Evil 5? Eh Pues eso Muy jugado Muy ¿Es este el principio? No, 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 no Me falta la Calla, calla, calla Yo quiero ver las Yo quiero ver las Las animaciones del principio, ¿no? No puedo No puedo dar la nueva partida Quiero una nueva partida Ah, vale Así directamente Vamos a ponerlo en normal A lo mejor tenía una partida creada El tío este Bueno, lo mismo Ah, vale Ahí ya está Vale Yo quiero una nueva partida Y quiero ver las Los vídeos del principio Ahora sí Cambiamos de España A África Espero que todo se oiga bien Y tal Muñoz, muñoz, muñoz con nosotros A partir de este juego es cuando todo lo de los virus pasa de ser algo local a ser algo global. Bueno, si os acordáis de la BSA, pues ha vuelto. Y en forma de única empresa que se dedica al bioterrorismo. Ni esos brazos. Aquí reventaron a Chris de una manera. La BSA fue creada por el gobierno. La BSA fue creada por el globo. Bienvenido a África. Mi nombre es Shabahala. Chris Redfield. Tu reputación procede a ti, señor Redfield. Es un honor. Solo Chris, gracias. Así que me acompañarás a mi destino? Sí. Eso. Precioso. Oh, no. Jill Valentine. ¿Qué año ponía? Ay, mierda. No sé qué año ponía. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Creo que, creo recordar que es un año después de Revelations ocurre el incidente en el que Jill muere. Vamos a dejarlo así. Para los que no hayan visto este juego, Jill muere. Un año después. Y esto ocurre tres años después, creo. Creo, eh. No lo sé. Hey. Uyú ingenti. A la faña ni ni hafa. No tienes que ser touchy. Vamos. Hay una cosa que sé. Tengo un trabajo que hacer. Y voy a verlo. Ya lo veremos. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Ya tocaba, ya tocaba. Ahí está. Un cambio 1-1, punto de control civil. Me recuerdo divertido este juego, eh. Bastante. Chris, Sheva, ¿puedes mirarme? Chris, aquí. Vamos en loud and clear, Kirk. Sí. Vamos aquí. ¿Es un plato? ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Podemos ir. No me acordaba de esto. Ah, ya no están. Vale. Vale. Está la... Está la... Bueno, esto está hecho para grabar junto a ella. Esta sensibilidad un poco alta, puede ser, del mando. Aquí creo que no hay ningún objeto ni nada que se pueda coger. Así que da igual. Espérate, moza. Tengo que mirar los sitios. ¿Me pones un cuarto de libra? Aquí te dejan caer que este era el chico de antes, ¿no? Si me pongo en medio me pega, ¿no? ¿Algo? No supo que me suena que si te ponías cerca te pegaban. Ah, pues no. No les importa tanto, de verdad. Aquí cajas, pero no se puede ni pegar ni nada. Vale. Sí, sí, ya lo digo. Como en Resident Evil 4, no hay nada que pueda decir de este juego que no haya dicho ya 20.000 youtubers antes que yo. Lo ha jugado todo el mundo, lo ha hecho todo el mundo y yo también, pero es parte de la saga. Ya nos queda poco, ¿eh? Ya nos queda poco. Nos queda este, el Revelations 2, el 6 y el 7. Y el 2 remake aún no lo he jugado. Lo siento, no tengo dinero, pero ocurrirá. También ocurrirá. Y entonces habremos terminado todos los Resident Evil numerados más o menos principales. Me quedan unos cuantos, pero hay algunos que no voy a jugar. Nunca. Pero eso. Las cajas. Me gusta que se vaba ya mucho más adelantada que yo. Ah, es verdad. Con la culo encuentras. Hola. Y después de Resident Evil no sé que se haga jugar. Tú también. De esta manera. Otra. Porque no podíamos venir armados. Aparte de para que no te te liaras a tíos con la gente del tutorial. No. No puedo pillar. No puedo pillarla. No puedo pillarla porque ya tenía una. Vale. Vale. Al mismo me he dejado ponerme el chaleco. Me he encontrado. Tengo los cuadros adentro. Tengo los cuadros que están a traer. Voy a ir allá. Los equipo de Alpha están esperando en el lugar de la plana. Bien. ¿Qué sabes de los Uroboros? Másicamente solo rumores. Algo acerca de las visiones de un proyecto de Doomsday. Doomsday suena bien, y aparentemente no es... ¿Estás malo, ¿verdad? Tienes que encontrar a un hombre llamado Irving. Él es nuestro único líder. Y cuidado ahí. Vale. Ah, maldito Josema. Ah, con el espacio. Ah, maldita sea. Si viene Josema... Un momento. Espera, un momento, solo diez segundos. Perdón, 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 perdón. Ese maldito Josema queriendo recuperar su juego de mesa. Bueno, vale, ya está, ya está todo. Ah, vale, es así. Ok. Qué asco de carne. Vale, vamos a leer esto. Está llena de gusanos, pero qué asco. Ya, está claro que... Tipos de control. Eh... Nada. Vale. Nada, pensaba que era algo de texto, pero no. No eres tan grande como yo. El 4 tenía un mapa dinámico, no. El mapa del 4 lo abrías. Oh, oh. Un montón de polígonos había ahí. Todavía está caliente. ¿Qué hace aquí? Vale, aquí. Jorin. Hay un animal muerto sobre la mesa. ¿Será para algún tipo de ceremonia? No sé yo. Desde luego. Está claro que si eres zombie, no puedes comer nada normal. Pero ni mínimamente. Anda. Muy bien hecho. Si va. Si va, no. La letra es difícil de leer. Todos los forasteros sentirán el filo de la justicia. Ciudadan la muerte sagrada de nuestras propias manos. Le liberaremos sus vínculos con el mal. Ya está. Ah, vale. No había nada más. La hierba. Perfecto. Oh, no. V. Es verdad, V cuando necesita al compañero. En comparativo este juego tiene más capacidad, pero no tengo amigos. Y no sé si el game for Windows Live funciona siquiera, yo creo que no. Así que te inventas a tu compañero y ya está. O sea, funciona o no funciona, pero no sé si aún así se puede jugar online. Que tremendo error fue el game for Windows Live. No veis nada raro, en verdad. Me acuerdo en su momento que este juego... O sea, salió en la tele y todo, ¿no? El que... Criticado por racismo y todo esto. Que luego decían lo de siempre, ¿no? Que un equipo multicultural había participado en la creación del juego. De todos los... De muchos países y muchos de África y tal. Que había trabajado un montón de gente. Pero, aún así... Esta localización es horrible. Que el siguiente es en China, ¿no? El siguiente es en China, ¿no? Estados Unidos y China y tal. Un par de sitios. Un par de sitios. Quieto para allá. Acá. ¿Dónde vas, Seba? ¡Ah! Pidó el municio automáticamente. En algún momento tienen que decir cómo hacer lo de... Lo del inventario, porque puedes... Ah, vale. Así se hace. En plan... Y te lo da automáticamente. Perfecto. Básicamente como juego yo solo es llevar dos inventarios. Entonces le das ciertas armas a uno y ciertas armas a otro. No tiene ningún sentido esto. Deberíamos seguir moviendo. Ellos nos encontrarán pronto. En cooperativo, este juego tiene que poner armas antes. La verdad. Pero, oye... ¡Eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Tienes una oportunidad de luchar a ellos de ahí. Ven, Kirk. Los locales estaban hostiles y tuvimos que usar fuerza. No tenemos plan de contingencia para esta situación, ¿no, Kirk? ¡Roger a los locales! Pero tu orden todavía está. ¿Qué significa eso? ¿HQ estaba esperando esto? Los locales son malosos. ¡Eh! Se la puedo señalar, ¿no? En vez de... En vez de tal... Se la puedo señalar. Perfecto. Así, hay que ir distribuyendo para que Seba tampoco se quede sin munición y... Todos tengamos un poco... ¡Ay! Se mueve. Qué chulo. Jeje. Jeje, jeje. Sádico. No les gustan los americanos. Americano llega, empiezan a atacarle, empieza a disparar. Eh... No puedo dar. Tiene que estar cerca, Seba, de mí. Para... Poder darle tal. Vale, entonces ahora... Esto lo puedo combinar con esto. Se lo voy a dar a ella. Eh... Vale, lo voy a combinar con esto. Y esto se lo voy a dar. Y ya está, vámonos. No está mal. El competitivo, la verdad, es que lo implementaron guay. Lo hicieron... Lo hicieron chachi. Alexander Asford comienza a diseñar el centro de la Antártida. El... La zona Verónica. Sí, sí, sí. Me he pasado ese juego. Bastante guapo, por cierto. El Verónica. Uh, es verdad. Esta es la parte. Esta es la parte. Esta es la parte... Aquí se le dio un huevo de... De gancho al... Al verdugo del hacha. A este juego. Se convierte como un icono. Sale una vez. Solo aquí. No sale más, creo. Dieciséis. Dice Benedicto. Visto lo visto, podríais haber entrado. Es que el bicho muere. El diseño del verdugo mola un huevo. Oh, no. Me pregunto cómo se traducirán todas esas palabras. Oh, no. No, no. No, no. Ah, es dinero. Dale, 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 dale. Uh, que han entrado ¿No? Ah, sí Reciclaron animaciones del 4, eh Hay animaciones que son bastante recicladas Esa, por ejemplo, ¿ves? Wait Oh, llegó Seba, al menos la IA es bastante inteligente En el sentido de que Sabe cuando pillan munición Sabe cuando tal Se la puedes dar tú también Si vemos que se queda así, le podemos dar Adiós Un momento Oh, fast Ah, no me acordaba que era Que no se paraba el tiempo Lo cual es bastante horrible Ha venido el otro, eh Un momento Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Ja, ja, ja Y una pequeña metralletita Vale, pero esto es un horror Oh, no, 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 no Ah Julín Toma, vosotros No me acordaba que él también podía romper a los otros Oh Esto, sí, Seba Te tendría que dar algo en munición Uh Vamos a alejarnos un poco Seba Ven para acá Anda Carapum Oh, tanto sabía Oh, no hay manera de cambiar rápido de arma Coge, 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 coge Oh, Dios Jolín No me acordaba de estado ciego Muere, hombre Venga Venga Espera un momento Toma, para ti Aquí en algún lado No me ha quedado de munición, eh Tampoco me pidas Toma, pilla Hay que matar a este Oh, no llego Ah, no llego Seba, estás vacía Yo tampoco tengo, eh Ojo Que yo tampoco tengo munición Ah, vale Pensaba que había que matarlo A lo mejor si lo mataste ahí Pero simplemente Plan Si consigues matarlo Mi primera partida lo maté Parece que no es obligatorio Pero ya está No sé si me deja matarlo Nada, es que me haría bastante gracia No, parece que ha desaparecido Ya está Sí, termina el capítulo Anda, ahora se me activan los logros La primera vez que me lo pasé No se me No se me activaron, eh Vale, podemos comprar ahora Nada, podemos comprar esto Ya que lo tenemos lo podemos comprar, ¿no? Vale Vale, vamos a organizar Toma Y Vale, ahí tenemos verde más verde Ah, no, no se No se puede combinar No, parece que no Solo se puede combinar de dos Vale Toma una Dame las granadas Vale, yo creo que así vamos Bien de momento Es mentira Pero oye Ahora, vámonos Bueno, llevamos media horita Nos da para una más Si aquí quedara algo más Que no creo Algo más de munición Algo más de algo No parece Ya lo hemos pillado todo, parece O sea que es una vueltecita Rápida Pero no Parece que ya está todo Bueno, no ha matado al gordo Una lástima Me hubiese gustado Ah No lo voy a llevar yo Lo que no se cambia rápido el arma Me he acostumbrado mal Al otro Resident Evil Uh, esto está cerrado Tesoro sabía, ¿no? Como en el 4 En plan ¿Qué haces ahí? Chica Por favor Sí, no Pero qué raro Que no haya acceso rápido De armas También es que en el 4 Se detenía el tiempo Entonces Te olvidabas y ya está Aquí veo que no Oh, bueno Bueno 400 Mejor que nada es Vamos para allá Me acuerdo un poco de escenitas De momentos y tal Pero la coherencia del mapa entero No la tengo para nada en la cabeza Así como el 4 más o menos Me lo podía saber de memoria Este no También es que jugando Me pasé 50 veces Y este una Ah, toma Ya tú eso Total Sabéis que la munición Escasea bastante constantemente En este juego Eso siempre me acordaré Que en este escaseaba Ve ahora tú Que luego me pides No hay nada dentro Que nos pueda servir También es que sepa A veces falla mucho Entonces En teoría como compañero Tendría que ser Bastante útil Pero a veces falla Bastante Entonces no se sabe Hasta qué punto La escasea está rota Quizá con la ayuda De otra persona Vaya Cooperativo, eh Como Como dan pistas Ah, vale No sé A lo mejor Ay, 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 ay Lo del patadón Es una maravilla Literalmente Son las mismas animaciones Te estoy viendo, eh Atrás Oh Eh Dame eso Gracias, hombre También el AIA es inteligente Más o menos sabe Qué munición quieres tú Qué munición Pero eso mola Pues dame un poco Pero todavía no, hombre No se podía dividir Ni nada No, parece que no ¿Es eso todo o nada? Podría ser peor Hola Hasta luego El pisotón en la cabeza Quita más Pero si puedes Lo haces en la cabeza El oro da igual Que lo pille Porque se comparte Al final De la De la De la tal De la tal Al final de la partida Ya lo debo se comparte Ni la seba Dale Los objetos clave Parece que también Para mí Muy bien, oye Metralladora Hay una mejor Creo Así que Acabaremos vendiendo Esta También es que armas Me gusta tener Solo una De cada tipo Solo una Pistola Solo una tal Vamos Al menos así Lo veo yo Mejor A ver Amigo Ha ido bien Ha ido bien ¿No? Vaya Te habéis escondido Muy bien Oye Con un cuchillazo De lo que tienes O sea Que viste El cuchillo Lo tiene bastante largo Con un cuchillazo De esos Yo creo que Ay Es verdad Que los tomatitos Y la comida Tenían cosas Jolín Me entero ahora De lo que me he dejado Ojo Escopeta Tiene que haber Por ahí una Si me han dado Cartuchos Spray Muy bien Cosas así Si tal Las cojo Y ya lo organizaremos Luego Está abierta Esto se abría Aquí ¿No? Vale Uy Muy bien Uy Es un pistola Lleno Vamos A partir Ah Tesoro Vale Vamos a ver ahora Un momento Vale Esto empieza a ser Un problema Ya ¿Ves? Por esto Pues toma Dame Recargo Recargo Te la devuelvo Te devuelvo Esto Esto me la voy a quedar Y sigo con Esto de aquí Ok Vámonos En teoría Está todo Y como siempre Cuanto más dinero Y cuanto más cosas Mejor Vamos Pido tesoro Lo cual está Bastante guay Rubia Rubia Hay que ir a por la rubia Creo que la escopeta Ha estado por aquí No me hagáis mucho caso Pero creo que ha estado por aquí Puede ser que estoy aquí Ja 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 Pilla Chica Ja ja Pau chica Pau Pau Vale Entonces dame esto A cambio de Esto ¿What? El señor lo has usado Dios Eres súper inútil Pero vale No quería que lo usaras Para nada Pero en plan cero Pero ok Si tú lo ves Es conveniente No estábamos tan mal ¿Verdad? Ha sido cosa suya Toma Sí Que lleve ya solo las pistolas Y yo llevo las armas de peso No voy a vender mi pistola Eso sí Siempre llevaré la mía Pero Tu vestido No era blanco Adiós 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 Oh no Jolín Recordaba este combate Como más guay También es que no estoy haciendo mucho Au Ahí está Perdón 9-2 Los cartuchos son para mí Un tesoro Vale Me llevo con esto Ay se me olvida Que es con la F El pisotón Le doy a la E Jolín Otra vez Lo he desbloqueado Street Fighter Jolín El pisotones Esto para ti Ay Tendría que haberlo pillado A ver si se lo da a Sheba Voy a decir Sheba todo el rato Es Sheba O sea es Perdón Es Sheba Yo digo Sheba Porque soy imbécil Y un recista Pero vale Las cosas correctas Ahora tengo la voz mejor Esta mañana He grabado uno Y Ha sido bastante horiquín Eso es más gracioso Cuando lo de pronto El compañero te dice Que tampoco puede llevar objetos Y tú Oh fuck Estamos mal Oh no Como siempre Y dejarme decirlo La BSA Tiene una mierda De forma de Encontrar a sus agentes En general Ah Es que pensaba que podía darle El puñetazo Oye dame eso Eso me gusta No te vayas a confundir La munición Bien dividida Para cada uno Lo que es suyo Esto se abre Tampoco Vale Tiene sentido Jolín Qué guay Este juego Mola un montón Ajá Ah vale Que tampoco Vale para mucho esto Pero Así Mientras Pueda ir dándole Todo La pistola Seba Y encargarme Yo de las otras Luego creo que Del rifle Me encargaré Yo Le daré A ella La metralleta Iremos cambiando Armas y tal La Bagnum Me encargaré Yo Todo lo que sea Municiado Así valiosa Ah venía esto Ahora De verdad Bueno Lo he dicho La BSA Sus agentes Los organiza De manera Maravillosa Todo se está cayendo A trozos Supongo que esto Servirá al almacén La BSA Siempre sabe Dónde meter A sus A sus Soldados Ah Hay algo Que gotea El suelo Y no es lodo Del techo Y no es lodo No se puede gotear Eh Dios A ver si le pongo un tiro Este equipo alfa Ya ha pasado La mejor vida Por si acaso No puedo Maravilloso Luego el dinero Como siempre Para armas Viene bien La metrallita Esta pequeñita No está hecha Para cogerla Eh Mucha gente Se la pasa Muchísima gente Al menos en su Primera run Claro Yo no me la pasé Porque tengo ojos De lince Pero Ah vale Que hay varias No sé tío Si vais a mandar Porque si Chris Estuviese en el equipo alfa Ganarían Siempre Siempre tiene que haber Un equipo alfa Que sea una mierda Pero si Chris fuese el alfa Ganaríamos siempre Tío Un rock Es el Rayman 2 Uy ese es el chungo Oh Oh You gotta Get in the age Cam Hey Hey Hang in there My abilities I saw someone But they ran away Kirk Do you copy Nosotros aquí No sabemos Quien es Irving No Me refiero Un jugador nuevo No sabe Quien es Irving Oh si A lo mejor Es que no me he enterado bien Hay como mucho texto A la vez que combates Es como el inventario Joder Es un montón Por si acaso ¿Cuánto me has dado? No Ah vale Así sí Como tú También estás Como vea Chica No sé Yo a ver si estamos bien Vámonos Eh Espera Vámonos ¿Dónde vas? He ido a mirar He ido a echar un vistazo Vamos Vamos Espera Creo que hay un boss Antes de De que lo dejemos Estaría bastante bien Eh Nos curamos Estamos Estás bastante mal Tú Lo cual no debería ser Mi problema Pero Lo es Ah si estamos bien Otro cuerpo Mierda Es que no hay supervivientes ¿Cuántos erais En el equipo alfa? Es que No sé Venga Está cerrada con llave Necesita una llave Hombre A ver Chris Amigo Chungo Ojo Lo siento Oh 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 Llave del horno Yep Así como dato Cuando has cogido Una hierba ¿Dónde estaba? Chan chan La verdad es que Está bastante bien hecho Mola bastante Los gráficos El La visión gráfica Del bicho Como está hecho Mola un montón El Resident Evil 4 Fue un poco El 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 profesor técnico De esto No me acuerdo Podrías matar esta cosa Sin usar fuego No lo sé Bueno La forma de matar Este bicho Bastante divertida Toma pa ti Obviamente Me he equivocado Me he equivocado Pero Con una cosa Es que tengo que Hacerlo al revés Ah Jolín Espera ¿Qué pasa? Ahora ¿Sí? ¡Sí! Se quedó dentro No sé si con una Vale Puede ser que no Oh pues no No vale Así sí A veces es más difícil A veces se sale Y Se sale Y tal Y no es tan fácil Matarlo La verdad es que Lo he hecho bastante bien Ah no queda nada Vaya Sí Se va Sí Útil aportación La tuya Él no se ha comido El bicho Se comía los cadáveres En teoría Vámono Oh Toco a ti Total es lo único que usas Vale Vale En cuanto terminemos el episodio Lo dejamos Nos ha quedado un maravilloso episodio De 55 minutos Cierre de centro de formación Whisky Vibir Quintas vienen Jolín Nunca te da tiempo Vale Y este ordenador Súper potente Que no me deja Ver los mensajes de carga Este era el malo Sí El Irving Es verdad Ese es Irving Y esa es Mr. Cuervo No sé qué decirte Chris Chris, a HQ ¿Tienes copiado? Este es HQ Excelente trabajo Ahí Vamos a analizar Los datos Inmediatamente Este viejo Ha ido a la mierda Las personas Están actuando como Esos Ganado Detailados en el reporte Kennedy Y aparte de eso Es algo que nunca hemos encontrado Nosotros hemos encontrado Nuestra transporte Ha sido tomada También Recomendando una misión La misión Está Capturando Irving Es tu primer prioridad Nos creemos Que podamos Aplazar Las minas En el otro lado De la estacion Espera Madre mía Lo he desbloqueado Capítulo 1-2 Completado Joder mía Esa precisión Chaval El archivo de BSA Se puede ver en el BTK Maravilloso Pues nos vamos a dejar aquí ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós I'm not!